Si a usted, como a mí, le fascina ver la luna desde ayer, pero también hoy, verá esta que lleva por nombre luna de castor. Esta fue nombrada así por los nativos americanos, debido a que los castores, justo llegando el mes de noviembre, pues empezaban a prepararse para el invierno, empezaban a construir sus madrigueras y dejaban de verse en los lagos porque empezaban a refugiarse. Y por eso, la luna de noviembre, brillante, bonita, con un tono azulado, muy, muy interesante, pues lleva ese nombre, luna de castor. Véala esta noche, yo ayer, ayer por la noche, la gocé, mucho se ve más grande, porque tanto en octubre como en noviembre, es la luna en una etapa más cercana al planeta Tierra y por eso también pareciera que se ve mucho más grande.